El caso emblemático de Santiago Maldonado, durante su gestión, hace poco se conoció o se difundió la información de una testigo civil de gendarmería que hablaba de unos gendarmes que se referían a Maldonado como el hippie que habían agarrado, digamos. ¿Tuvo acceso a eso? ¿Se enteró de eso? Sí, pero no existe. No es así, no existe. Todo el mundo entero vio lo que pasó con Maldonado. Pero quedó en el mismo lugar donde se ahogó sin que nadie lo viese ni nadie lo tocase. Así que todo eso es un intento de abrir algo que le quedó claro a toda la Argentina y al mundo que ni la gendarmería ni nuestro gobierno nunca, nunca hubiera hecho desaparecer a una persona. Nunca. Es un principio y nosotros tenemos principios. La testigo existe, declaró ante un fiscal, no es que lo hizo al azar o fue a un medio de comunicación. Igualmente ella tiene acceso a todo eso, o sea que está sabiendo y lo que está diciendo es mentira. Si uno hace la secuencia de todo lo que está en el expediente, de cómo se fueron produciendo los hechos, lo que hace es validar eso porque va encajando pieza por pieza con su testimonio y da cuenta de que a Santiago lo tuvieron detenido en un escuadrón de gendarmería que es dentro de la estancia de Benetton y que después se escucha como gendarmería dicen que se le fue. ¿Usted dice que ese testigo no existe? No, no existe. No existe. Existe, digamos, como una manera de que alguien quiere abrir una causa, pero no existe, no está en ningún lado. La testigo existe. Me contacté con ella primero telefónicamente, después la fui a ver al lugar donde ella estaba. Me empezó a contar toda la información que ella tenía por haber vivido, no porque alguien se lo contó, sino porque ella estaba el 1 de agosto del 2017 en el escuadrón de gendarmería en Esquel. Le pregunté si ella podía contar todo esto ante la instancia judicial. Me dijo que sí, que lo iba a hacer. Entonces ella dio nombres y apellidos y fechas y horas y lugares donde fue escuchando a sus compañeros gendarmes decir que había un operativo, que ese operativo había salido bien, que se había detenido a uno, que se había detenido a un hippie, que estaba en el destacamento de gendarmería de Benetton, que ella ahí recién conoce que Benetton tenía un destacamento de gendarmería. Bueno, todos estos datos fueron, ella los declaró ante el fiscal de la causa y están incorporadas en el expediente. La familia de Santiago denunció que fue espiada después de que desapareciera el nodo, hasta que fue encontrado días después o varias semanas después. Entonces, ¿esto fue así? ¿Espiaron a la familia Maldonado? Nunca. Al revés. El seguimiento de Sergio, de Andrea, su compañera, de la familia, constan en el expediente. Hay una causa de espionaje en la cual declaré ante Rafecas el 7 de mayo del 2019. Todavía no me volvieron a llamar a declarar. Incluso la citamos a ella como por amenazas. Tampoco la citaron. Ni siquiera citaron a los testigos que yo nombro en la mesa donde ella hace mención a esas amenazas. O sea, la pinchadura de teléfono existió, se publicaron supuestas escuchas en el medio Infobae en ese momento y por eso fui que me enteré que tenía el teléfono pinchado. Entonces, la única mentirosa es ella acá, porque las pruebas están y están en la justicia. Más allá de que la justicia haga lo que se le antoja. El Estado lo ayudó. Le dio plata a la familia. Le dio plata a Sergio Maldonado para que pudiera viajar y hacer sus trámites. Todo lo contrario. Todo lo, absolutamente lo contrario. Lo ayudó. No se dejaron nunca ayudar. Desde el primer día dijeron, lo único que tienen que decir es que está desaparecido por gendarmería y que lo mataron. Que era todo mentira. Cuesta defender la verdad. Yo pasé 78 días muy difíciles. Pero cuando uno defiende la verdad y esa verdad se corrobora, la verdad uno siente algo muy profundo. A mí no me dio absolutamente nada. Y en todo caso, lo que hizo fue el Estado buscar a Santiago. No es algo que yo pueda agarrar y decir, a mí me dieron plata para yo buscar a Santiago. Y acá parece que todo fuera y todo se resuelve con plata. Están todo el tiempo diciendo, bueno, vos te paga el Estado e insiste en que es una desaparición para que el Estado te siga pagando. Tenés todo un aparato contra dos o tres personas que somos los que salimos familiarmente a desmentir eso. Es imposible. La estigmatización la logró. Primero fue la deshumanización a Santiago. Y después, cuando ya Santiago aparece, que al día de hoy lo siguen deshumanizando y burlándose de cómo apareció, sigue con quienes reclamamos. Cada vez que hay una acción o algo, viene el tema de le damos plata. Como si en realidad eso borrara todo lo que pasó. Que Santiago estuvo desaparecido 78 días, que ella mintió todo el tiempo, que dijo no voy a tirar a ningún gendarme por la ventana, yo me la banco. Y una clara posición política o voluntad política por parte del macrismo de agarrar y ir con todo y que no se supiera qué pasó. Porque ella fue una de las principales que nos negaron el derecho a la verdad. O sea, duele que haya muerto Maldonado, pero no lo mató nadie. Él tomó su decisión como ciudadano libre de salir, de correr, de escaparse. Quedó atrapado en un río muy difícil, que ni los prefectos se animaban a entrar. Muy difícil, muy frío, con ropa muy pesada. Y quedó, no quiso volver y de acuerdo a lo que uno puede observar y quedó ahí. Y nunca pudimos, se hubiera resuelto en tres días si se hubiera dejado ver el lugar. Nunca dejaron ver el lugar, nunca. Pasaron 70 días hasta que apareció, 78 días hasta que se supo que ningún tercero había participado. Nadie lo tocó, nadie, absolutamente nadie. Entonces, cuesta la verdad, pero vale la pena defenderla. En realidad, Santiago no entró al río porque andaba haciendo turismo. Y de hecho, en los testimonios está la declaración de un testigo que dice que Santiago se entrega y dice ya está y se entregó. Se hace un rastrillaje, dos rastrillajes, tres rastrillajes en un lugar donde tiene 50 centímetros de agua, donde el primero de agosto es mucho más bajo porque no hay deshielo, al día que lo encontraron, que fue el 17 de octubre, y no había absolutamente nada. Y en realidad, no es que eso de, ay, corrió, si no hubiera corrido, o sea, hubo una represión. El cuerpo no estaba ahí y apareció con signos de crioconservación. Y eso es lo que está en la causa. Primero negó que había ingresado a la gendarmería, cosa que había ingresado. Después negó que habían ingresado un IMOG. Después que los gendarmes no habían llegado al río, habían llegado. Que no habían tirado balas de plomo, habían tirado balas de plomo. O sea, todo lo que dijo se cayó después porque era mentira. Ahora ya lo instaló. Cuando ella dice que no dejaban ingresar. Todos los momentos ingresaron. Tal así que tienen dominio y control de la situación todo el tiempo. Y el día que aparece el cuerpo, que es el 17 de octubre, aparece de una manera que nos hacen ir para un lugar y cuando nos vamos aparece el cuerpo. Adelante de los ojos de todos. No es que apareció el día anterior, cuatro horas antes. Sino en el momento que nosotros decidimos que nos íbamos porque era una burda y era alevosa la manera que nos estaban dando vueltas y mintiéndonos ahí. ¿Piensa que se puede reabrir la causa en el intento que está haciendo la familia por lograrlo? Para mí no, porque quedó todo muy claro. Participaron los peritos de absolutamente todos. Antropología forense, la más reconocida en la Argentina y en el mundo. La misma gendarmería, los peritos de la familia, los peritos de los organismos de derechos humanos. No, hay que reconocer la verdad. Y sería muy sano para la Argentina que aquellos que se quisieron convencer o quisieron decir que nuestro gobierno era lo que no es o lo que no fue, lo reconocieran. La verdad cura. Así que yo les recomiendo que piensen en la verdad y no en la construcción que quieren hacer de un caso que no fue como ellos dicen. La causa está abierta. No es que estamos intentando reabrirla. Está abierta, está paralizada. Los peritos que intervinieron en la autopsia no dijeron ni cómo, ni cuándo, ni dónde murió Santiago. A tal punto que una de las medidas de prueba es determinar la fecha de la muerte de Santiago. Y entonces si no sabemos cuándo murió, tampoco sabemos cómo murió. Ni tampoco sabemos dónde murió. Nosotros tuvimos un solo perito de nuestra parte, que es antropólogo. Y lo único que hizo fue verificar, o sea, mirar lo que se estaba haciendo. Cuando se hizo la autopsia fue muy básica. Durante un año estuvimos pidiéndole al juez puntos de pericia que se ampliaran. Fueron todos rechazados. Con lo que hay ahí no sale absolutamente nada. De hecho no data ni dice qué día murió Santiago. Y hay un montón de información en la cual contradice lo que ella dice. Si leyera la causa se enteraría que es diferente. Ahora, si tienen un juez, porque el juez lo pusieron ellos, están cuando le hacen el peritaje al teléfono de Nieto diciendo Gerald es nuestro, lo van a ir a ver. O sea, está probado eso. El juez no era amigo nuestro. Y el fallo del juez fue diciendo Santiago Maldonado ingresó por propia voluntad a las heladas aguas del río Chubut y la muerte lo estaba esperando. O sea, la misma línea que tiene Bullrich. Entonces, cuando la justicia o los jueces son funcionales a los gobiernos, pasa eso. Ahora, nosotros tenemos las pruebas. Lo que pasa es que necesitamos un juez que las tome y haga valer eso. Entonces, ¿cómo está la causa? Está abierta porque fue revocada la resolución de él de noviembre del año 2018. Hay medidas de pruebas para hacer, pero está paralizada hasta que la Corte Suprema resuelva los planteos que hicimos. Cuando yo veo esta deshumanización, esta cosa de burlarse como que era un hippie sucio y yo lo que veo es en realidad, ojalá muchos fueran como Santiago o incluso yo mismo fuera como Santiago que tenía un compromiso desde otro lugar que andaba solo, sin un control remoto mirando, sentado y repitiendo lo que le dicen y eso es mucho más válido que cualquier cosa que puedan decir. En esto de desaparecerlo, es como Santiago apareció muchísimas más veces. Santiago sí es una bandera en la cual a mí no me gusta verlo me hubiese gustado verlo de otra manera pero tengo que convivir con eso para mí es un orgullo que Santiago haya existido y haya hecho lo que haya hecho. La regla es un tema que dice para que yo pueda ver y me parece que eso es la manera de que Santiago ponos y se abrir los ojos. ¡Gracias!